Pues yo les vengo a presentar su chiquirreto de hoy Y para no entrar en más detalles, el representante de Yuri Es ofensivo, es ofensivo, me parece, ¿sabes qué? Decadente, tener que agarrar este tipo de personas Qué nervios, yo pensé que me iban a llevar zapatazos Pero mucho ojo, mucho ojo Yo quiero mis plumas y quiero las cosas que me faltan, no mames Y se preguntarán, ¿qué hace Uber aquí? Es que es para reflexionar, ¿eh? ¿Víctima o verdugo? Y tiene razón, debemos comenzar por reconocer que hemos tenido situaciones desafortunadas con miembros de la comunidad ¿Y qué hago? ¡Le aplaudo! Pero por eso hoy venimos a pedir su ayuda Ay, no mames, pinche joto pendejo Asume tus responsabilidades y ten los huevos En su aplicación tenemos una opción que dice Homosexuales, lesbianas, gente depravada, cegada, por satanás Otra perra que le suelta el bozal y ladra Y no me quiero ir sin antes decirle ¿Y que gane? A ti no te sale, calla Casi te sales con la tuya, señorita marica Evítalo, Carlos, que cago yo Súbete, vamos a atropellar transfóbicos Agüevo 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 Let's go Let's go Let's go Khloe, Chloe, it's not my fault, not my fault Let's go Let's go Me voy a morir Ok, Paola, ¿estás lista? Estoy listísima Muy bien, pues te voy a pasar a mi primera feminosa que es Papercup Eww, esto es muy cringe ¿Qué? 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 ¡Ludovico! ¡Ludovico peluche! O sea, ¿que esta noche no hay cápsula de inmunidad? Hoy es el día, hoy es el gran día de chingar a su madre ¿Por qué no eres una niña normal? ¿Qué? Oye ¿Qué? Y Greta nos va a hacer a Luna Hill ¿Qué? ¿Cómo estás? Yo te puedo lo sufrir, pero lo voy a... ¡Jamás! Estoy bien, no sé ni si reírme o qué Déjame creerte la vaca que más caga ¿De qué me conoces, pedazo puto? ¡Antra la cámara! ¡Eh! ¿Tú qué gusto tenerte aquí, veneno? ¡Pedazo puto, haz la cara! ¿Vienes de España hasta acá? Yo nunca en la vida te he visto Yo soy conocida mundial Bien hecho, bien hecho Así pasa Gracias, my darlings I love you A mí me encanta Muchas gracias Sí, a mí también Ay, ay, ay Hola, Lolita, ¿cómo estás? Una brújula que orienta Un faro que guía Pero sobre todo Un corazón que comparte ¿No trajiste tu rosa hoy? Eso eres para nosotros, maestro Ya, ya se fue María, por favor, pasa Este es tu escenario Pues yo me siento re bien Acá con esta Me quedo un poco confundido Gracias, México Latinoamérica, lo mejor Viva Argentina Viva Colombia Todos, todos Nosotros me da mucho gusto Recibirte aquí en este escenario ¿Estás contenta? Sí, por mi papito Ves Dios, mi amor Dí si te gusta No Me voy a morir Yo soy Maca Halsey Y esto es la más Draga 5 Y aquí estamos como Pues cada semana Yo me muero Muy buenas noches Bienvenidos a todos Al quinto capítulo De La más Draga Y sin más Nos vamos con el reto De día de hoy Que está increíble Y vamos a ver Que nos tienen mis muñecas El reto de hoy es La draga más débil Animal de cuatro patas Que hace guau Banco No puedes decir banco Porque no has ganado dinero Hay que responder a la pregunta Banco, banco, banco Perra No es tu turno No puedes responder No, no estoy respondiendo Te estoy diciendo a ti, perra Entonces animal macho De cuatro patas Que hace guau Perra Macho Gracias Digo que me des la respuesta En masculino Banco No Es masculino Que no Entonces banca No Digo que la respuesta Es perro Correcto Banco Eso no vale Ustedes son los que responden ¿Puedo saludar a mi hermanito? No, no puedes Ya déjenme terminar Banco, perra No me digas así Perdón Banca, perro Son unos imbéciles Lo que tienen que hacer Es muy sencillo Y nosotros les damos dinero Prácticamente por no hacer nada Cámara de diputados ¿Qué? Te estoy contestando No vale porque no es pregunta Entonces ¿Qué es la cámara de diputados? Ahora sí es pregunta Esto no es yo, perdi Banco No, no, no Tiempo No pude terminar más que una pregunta Y ustedes no sumaron nada ¿Quién de ustedes cree que retraso mental Es cuando una pastilla de menta llega tarde? Banco, banco, banco El huevo más débil eres tú Y me vale Adiós No, pues yo no sé por qué me sacaron a mí Yo fui la primera en decir banco ¿Verdad? Y ni modo, culeras Y ni modo, culeras ¡ expensiveきます! Van 1991 ¡Verdad!